¿No era suficiente papelón? ¿No era suficiente papelón? Afuera con River de Uruguay cuando te alcanzaba con el empate. Afuera contra Agropecuario con un rival de baja estofa de la Primera Nacional. Pero esto no se los voy a perdonar. No voy a perdonar que le hayan dado la espalda a un caudillo de Racing. A uno de los jugadores, junto con Leonardo Sigali, más queridos de la institución. Y encima a un excelente futbolista. Lo de la dirigencia de Racing ya rosa lo bochornoso con Víctor Blanco a la cabeza. Esta no te podía pasar. Y menos ahora. ¿Cuántas veces les hablé que a Blanco pichulear le sale mal? Muchas, muchas veces. En otros casos, habrá servido para terminar de salvaguardar algunos dólares. Acá te salió pésimo, Víctor. Acá te salió pésimo, Víctor. ¿Cómo nos vas a dejar sin Nery? ¿Cómo nos vas a dejar sin Nery Domínguez? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ayúdenos a seguir creciendo y a acompañarnos en este tipo de videos y en tantos otros. Se suscriben gratis a Racing de Alma. Ya estamos cerca de los primeros 15.500 suscriptores. Ocho reuniones. ¿Ustedes se imaginan? ¿Tuvieron alguna vez en sus laburos por un tema puntual ocho reuniones? A mí nunca me pasó. Ocho reuniones por la renovación de Nery Domínguez. En incontables ocasiones, el jugador y su representante les pidieron por favor resolver el tema lo más pronto posible. Porque el 30 de junio de 2022 se vencía su contrato. Hace un año que están con esto. Ocho reuniones en las que a Nery nunca le reconocieron económicamente como correspondía el lugar que ocupa en Racing. No me vengan con se fue un suplente. Se fue un referente, se fue un guerrero, se fue un jugador de jerarquía. Encima, ¿sabés qué? Son tan sonsos en la dirigencia de Racing que no perdieron un futbolista. Perdieron dos. Porque ahora, en el mercado de pases... Bueno, otra vez, ¿no? Se van a lavar las manos. En el mercado de pases, si quisieran suplantar a Nery, no tenés que ir a buscar un futbolista. Tenés que ir a buscar dos. Un volante central y un primer marcador central. Entonces, es un error a todas luces. Se menospreció, se ninguneó a un futbolista muy querido, amado por los hinchas de Racing. Nery Domínguez es amado por los hinchas de Racing. Creo que en algún video, hace poco tiempo, les contaba que me hubiese encantado ser Nery Domínguez. Que siempre soñé con eso. Con ser un jugador de Racing, con ese temple tan querido, con esa calidad, con esa clase. Qué hombre, Nery Domínguez. Qué figura perdemos. Qué figura perdemos. Joven, además, creo. Si no me falla la memoria, 31 años. O 32. Es insólito lo que han hecho. Van a tener que dar la cara. Van a tener que dar explicaciones. Le van a tener que decir por qué al hincha de Racing. Por qué se va Nery Domínguez. Es algo que nadie entiende. Nery, insisto, se reunió con su agente y con los dirigentes de la academia ocho veces. Ocho veces. Y lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo. Pero principalmente por la dirigencia. Y voy a explicar por qué. A la hora de afinar el lápiz, siempre le bajaron el piné. Recuerden que en algún momento le aumentaron el salario a Leo Sigali. Muy bien ganado. Le aumentaron el salario a Eugenio Mena. También muy bien concebido. Ahora, nunca a Nery. Nunca. Y era algo que al jugador lo preocupaba. Porque él sabía que estaba dando todo por esta camiseta. Y que nunca. Que nunca era reconocido. Que su dólar estaba mucho más atrasado que el de otras figuras del plantel. A Orban le renovaron. A Lucas Orban le renovaron el contrato. Y no a Nery. ¿Ustedes entienden la diferencia entre Orban y Nery? No les digo a ustedes, amigos que están del otro lado, eh, amigas. Le pregunto a la dirigencia de Racing. ¿No se entiende la diferencia entre Orban y Nery Domínguez? Lo cierto es que en las últimas dos reuniones, como corresponde, y cumpliendo también con un rasgo ético y moral que lo ha caracterizado a Nery. Y yo si le tengo que creer a alguien en estas dos partes, entre Nery Domínguez y la dirigente de Racing. Pero toda la vida con Nery Domínguez. Toda la vida con Nery. El futbolista y su agente le aclararon a Víctor Blanco en las últimas dos reuniones que no era un mecanismo de presión, sino que le estaban diciendo la realidad al contarles que había muchas ofertas sobre la mesa. Y esto me consta, muchas ofertas sobre la mesa para llevarse a Nery Domínguez. Y él lo avisó, les reiteró a los directivos que él quería seguir en Racing. De hecho, ¿saben qué? ¿Saben lo que me cuentan? Que este percance muscular que tuvo en los últimos días Nery, muchos en el cuerpo médico de Racing lo asocian con un bajón en lo anímico. Porque Nery se pinchó en lo emocional al darse cuenta de que no iba a poder seguir en Racing. 10 días antes, perdón, 20, 20 días antes de que se termine el contrato y en pleno mercado de pases, a Nery le seguían llegando ofertas, le vino una irresistible de la Universidad de Chile. Créanme, imposible de rechazar desde lo económico, sobre todo sabiendo que a 20 días él no tenía nada arreglado con Racing. Y él se lo avisó a los dirigentes. Y los dirigentes se pasaron ese aviso por las pelotas. Estoy re caliente, porque tocaron a uno de los míos. Y yo creo que se van a sentir identificados con este video todos ustedes. Nery era incuestionable. A Nery nadie lo miraba de reojo. Nery era Racing. Nery era el ADN racinguista en su máxima expresión. Clase para salir jugando. Prestancia. Experiencia. El tipo tenía el hombro maltrecho. El tipo tenía una fractura. Y siguió jugando con el dedito acá, contra Independiente. Eso no vale, Víctor. Eso no vale nada. No vale nada lo que hizo Nery Domínguez. No vale nada para ustedes. A los dirigentes le hablo, insisto. No vale nada. ¿Qué van a salir a aclarar ahora? ¿Qué van a salir a decir? ¿Con qué mentiras esta vez nos van a tratar de engañar? Insisto, puedo tolerar lo de River de Uruguay. Mal que nos pese. Puedo entender que hubo una mala noche con agropecuario. Ahora esto no. Una cosa es dentro de la cancha, un infortunio. Afuera no podés fallar de esta forma. Afuera no te podés quedar sin Nery Domínguez. No podés ser tan sonso de darle salida a un referente de esta magnitud. que se va a ir a la Universidad de Chile. Fíjense a dónde encima, ¿no? Porque tampoco peleabas económicamente, Víctor, contra el Real Madrid. Estabas en este caso teniendo que renovar el contrato de un futbolista que alerta spoiler, quería seguir en Racing. Ocho reuniones tuvieron. Ocho. Y en ninguna, en ninguna la Academia hizo una propuesta como la gente a la altura de un futbolista como lo es Nery Domínguez. Quiero que me dejen en los comentarios y me comprometo con ustedes. Quiero que me dejen en los comentarios y si tengo que estar toda la tarde, toda la noche y todo el día siguiente haciéndolo, lo voy a intentar hacer. Quiero que me dejen en los comentarios qué sienten por la salida de Nery Domínguez cuánto dolor les genera y qué debe hacer Racing ahora en el mercado de pases sabiendo que pierde un jugador para dos puestos. Déjenmelo en el comentario el like si les gusta esta clase de videos. Se suscriben gratis al canal y una vez más nos reunimos ustedes y yo para pasar un mal trago. Pero este este es el que más me dolió. Nery gracias por tanto. Supongo que por la lesión no te vas a poder despedir dentro de la cancha y a cilindro lleno como corresponde pero hermano te vas adentro del corazón te metiste adentro del corazón del hincha de Racing. Gracias